Me acompaña Daniel Santos, presidente del Aeroclub Pehuajó y nos viene a contar del encuentro, el gran encuentro de aeroclubes que hubo en nuestra ciudad este fin de semana. Buenas tardes, gracias por venir. No, a ustedes que se interiorizan por el funcionamiento del Aeroclub y bueno, para ver un poquito el comentario de este evento muy importante que se realizó el 22 y 23. Los comentarios son muy buenos, por lo menos. Sí, sí, gracias a Dios. Estamos recogiendo muy buenos comentarios por parte de los clubes e incluso por la parte de Federación Argentina de Aeroclubes, o sea, FADA. También los componentes de la GIAC, de la Junta de Investigación de Accidentes que estuvieron muy conformes y se quedaron admirados por cómo había salido todo y la organización del evento. Claro, bueno, contanos entonces de qué constó, a qué vinieron. Mirá, esto es una cosa que se estaba gestando. Te voy a explicar un poquito cómo es el organigrama en general. En la parte de la visión civil, que a nosotros nos toca la parte de aeroclubes, en sí, no de escuelas privadas de vuelos, sino de aeroclubes, están federados a la FADA, Federación Argentina de Aeroclubes. O sea, el organismo federativo nuestro es la FADA. Entonces, es la que maneja todo lo que es los problemáticos de los aeroclubes y es la que gestiona ante la ANAC, que es Avisión Nacional Civil, todo lo que regla la aeronáutica en general. La FADA es la que tiene relación directa y la que se sienta a negociar los problemas que tienen los clubes y obtener así beneficio y soluciones para la problemática de los aeroclubes. Entonces, hacía ya un tiempo, más de un año, que en distintas reuniones que tuvimos con la gente de FADA, le propusimos hacer una reunión regional a Campo de Guajó. Esa reunión regional, a priori, era para noviembre del año pasado. Perdón, noviembre viene a ser del 2012. Ah, del año de allá. Del 2012. Claro. Que fue cuando nos inundamos. Claro. La reunión estaba prevista para el 7U8 y nos inundamos del 3U4, así que tuvimos que posponer todo, lo teníamos todo organizado, lo tuvimos que volver para atrás y quedó pendiente. Claro. Luego seguimos charlando, participamos en la reunión y con la gente de FADA y le propusimos la creación de una asociación de aeroclubes del noroeste bonaerense o del oeste bonaerense con Centro de Guajó, que es un radio estratégico, digamos, hacia otras provincias, justo con más o menos con 200 kilómetros de radio, porque ya hay otra creada en la parte sureste de Provincia de Buenos Aires. ¿Y cuántos son los clubes que los conforman? Mirá, en Provincia de Buenos Aires hay 70 clubes. De este lado, digamos, si diríamos norte-sur, una raya, bueno, pueden haber 20 clubes, 20 y pico de clubes, porque también hay hacia el norte, cerca del Gran Buenos Aires, y hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que creemos que eso puede ser 20 clubes, porque, a ver, no es quien tiene más poder ni menos poder, al revés. Si algún club, por cuestión de distancia o algo, como dice, le conviene estar del otro lado o en otra asociación, no hay ningún problema. Acá es una cosa organizativa para que nosotros nos preocupemos por la problemática de los clubes de alrededor y llevárselo a la FADA y poder nosotros defender lo que necesitan nuestros clubes. Porque imagínense ustedes, hay 400 aeroclubes en el país. La comisión son 16 personas en FADA. Los que están en trato directo con esto son 3, 4 personas. ¿Cómo hacen para poder defender la problemática de todos los clubes? Ah, definitivamente la unión hace la fuerza. Entonces, esta asociación puede ser 15, 16 clubes o 20. Bueno, entonces, de distintas problemáticas, participarán 3 o 4 miembros de esta asociación, de la mano de FADA a discutir los problemas con el ANAC. ¿Cuáles son los problemas más comunes o...? Mirá, lo más común de esto, me ha tocado el comentario de la gente, me lo han dicho personalmente, el dicho común es estos 20 loquitos que vuelan. Estos 20, no son 20 loquitos que vuelan. La creación de los aeroclubes de hace 70, 80 años hacia atrás, por lo que nos informaron el otro día, es un promedio de 70 años. De los 400 aeroclubes del país, tienen un promedio de antigüedad de 70 años. Claro. Entonces no somos 4 loquitos que volamos, ni 20 loquitos que volamos. Esto data de una historia de Argentina. Sí, claro. Que fue pionero en Sudamérica y demás, del tema de la aeronáutica. Los aeroclubes nacieron como escuelas de vuelo, para enseñar a volar a la gente. Y enseñar a volar a la gente tiene dos etapas. Una es deportiva, y otra es formación de pilotos profesionales. Entonces no son 20 loquitos que vuelan. No, no. ¿De dónde creen ustedes que salen, por ejemplo, los pilotos aeroplicadores, los pilotos que trabajan en la empresa privada que tienen aviones, y o de líneas aéreas? ¿De dónde creen que salen? ¿Que hay una fábrica de pilotos exclusivamente? No. Salen el 90%. ¿Por qué digo el 90%? Porque el otro 10% son escuelas de vuelo privadas. Salen el 90% de la formación del señor instructor, como los que tenemos acá en Pehuajú, en Enderson, en Deró, en el alrededor. Salen de los aeroclubes. Está bien. Esa formación de los profesionales, que hoy a ustedes lo llevan en una línea aérea. Entonces, básicamente, el nacimiento de un piloto de una línea aérea está en el aeroclub. O sea que la formación es primordial. Primordial, como primera medida. En su momento, en la época de Perón, y a posteriori, hasta el año, creo que hasta el año 80 y pico, había lo que era fomento a la aviación civil. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que de ahí nacía toda esta escalera que digo de pilotos profesionales. Si eso no funciona, ¿de dónde sacamos pilotos? Tenemos que importarlos. De aquí, que los pilotos, si vos tenés que traer un piloto de Estados Unidos o de otros lugares, es todo en dólares, es mucho más caro. Sí, claro. Pagarles y formarlos. Formarlos. Sí, sí. Y entonces había fomento de la aviación civil, que era básicamente como una ayuda muy importante para los clubes, para los aeroclubes. Eso después se cortó con una ley de cabalo. No, una ley, un decreto de cabalo que frenó una ley que hacía de años que venía en vigencia. Por ejemplo, hay un puesto aeronáutico del combustible, hay un porcentaje que también era para fomento de la aviación civil. Eso hace más de 30 años que no lo, va a un pozo negro que no sabe dónde va. Está. Y se produce otro inconveniente que, por ejemplo, los instructores no tienen una cavidad legal dentro de la formación de los pilotos. O sea, legal en cuanto a su posición. Ellos sí son los formadores, presentan un alumno a un examen, les dan una licencia nacional reconocida y todo, pero, por ejemplo, no están en ninguna gremio, no tienen docencia, no tienen nada, no reconocen nada. Nosotros como instructores tuvimos que hacer lo mismo que un profesor, que un maestro. Tuvimos metodología de enseñanza, pedagogía. Fuera de nuestra carrera tuvimos que dar esos exámenes. Pero esos planes no están nacionalizados, digamos. Entonces caemos afuera de cualquier cosa. No tenemos ni jubilación ni nada. No existimos. Pero sí, para beneficio de los demás. Bueno, entonces es muy grande la problemática, la vamos a hacer un poquito más corta. Todas esas cosas son las que, organizándose los clubes, tenemos que luchar para ir cambiándolas. Que vuelvan la ayuda a los clubes correspondientes, que las genera el propio movimiento de la aeronáutica. No están sacando de otros lugares. Estamos hablando del combustible aeronáutico, generaba un pozo muy importante de dinero, entonces venían subvenciones para los clubes, para poder mejorar el equipamiento de los aviones, cambiar aviones más modernos, porque hoy están muy atrasados. Y todavía que está cerrada la importación de repuestos, de aviones. Todo un problema, todo para atrás tenemos realmente. Antes se hacían casi mil pilotos por año hace 15 años atrás, 20 años atrás y hoy estamos en 200 pilotos por año. Claro. Y justamente en una época de que es exponencial el crecimiento de la población mundial y con qué se transporta el 80% de interoceánico. Se transporta con aviones. Hay una demanda internacional de pilotos. Así que es muy importante la función en sí social y que genera puestos de trabajo el aeroclub. Y bueno, un poquito de la lucha es de eso, entonces queríamos organizar un poquito para tener un poquito más fuerza y poder ayudar a los clubes vecinos también. Y también estuvieron hablando, decías, de seguridad. Sí, de la Junta Nacional de Investigación de Accidentes, que es una cosa que el piloto en general y los clubes le tienen un poquitito de terror, como que viene, no sé, cuando viene la Junta por un accidente y o incidente viene un problema, no, al revés. Ellos lo que tratan es no van a retrasar a nadie, no van a sancionar a nadie. Lo que hacen es la investigación del incidente y o accidente para qué? Para prevenir. Para prevenir. Eso, sacan su informe con error de piloto, error de piloto, fallo de material, lo que fuere, para que toda la comunidad aérea lo lea se mantenga informado, revea las situaciones ante una cosa similar. Para que no vuelva a ocurrir. Es la casuística. Para que no vuelva a ocurrir. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que cuando hay un accidente es un problema y, bueno, es como que se viene todo para atrás, ¿no? Pero, bueno, es un poquitito la intención de hacia ese tiempo con FADA se pudo plasmar este 22 y 23 de marzo y, bueno, creemos que salió todo bien porque los comentarios son muy buenos y... ¿Salió un documento de eso? Mirá, de la parte de formación de la asociación de los clubes hay una preintención de seguir avanzando en el tema con un patrón de formación legal, digamos, de la asociación. Viste que hay que hacer una intención, después otra reunión para nombrar una comisión y a posteriores ahí sí crear la comisión ya con personalidad jurídica. No es de golpe que se forme y ya está, no. Lleva un proceso legal. Así que ya estaríamos en la segunda etapa de hacer una segunda reunión para consensuar, digamos, qué es lo que va a hacer básicamente la asociación que ya está en un premarco si alguna institución quiere agregar otra funcionalidad o algo también lo charlaremos y ya nombrar la comisión fundadora a la comisión para poder solicitar la presionaria jurídica. Así que... Tengo una consulta. ¿Está ahora funcionando una escuela? Sí. Si alguien quisiera ir a aprender a volar, ¿qué requisitos tiene que ser mayor de edad o puede ser un menor de edad con autorización? Mira. ¿Una revisación médica por la vista? ¿Qué se necesita para poder aprender a volar? Sí. La escuela sí está funcionando permanentemente, nunca dejó funcionar en su historia. como mínimo hombre o mujer 16 años y 9 meses para empezar el curso. Previo a empezar el curso tienen que hacer un examen psicofísico. Una vez que te aprobás el examen psicofísico ahí sí ellos pueden comenzar el curso. El curso es teórico práctico como están de 40 horas de vuelo hoy por hoy la hora de vuelo está a 800 pesos y la teoría se la va impartiendo al instructor lo va preparando al alumno y el instructor es el encargado de llamar al inspector una vez que el alumno esté listo para volar. Dentro de esas 40 horas de vuelo el alumno va a volar solo va a hacer sus horas de vuelo solo su debut como vuelo solo y va a volar los asos y también va a hacer una navegación que puede ser repartida de 6 horas como mínimo navegación y ir a otra ciudad a otro aeropuerto por ejemplo Santa Rosa Pico, Tandil Unín donde se elija la navegación para hacer así que está abierta eso siempre vos nos decías que sos uno de los instructores de Pehuajó ¿cuántos son? En este momento Pehuajó tiene 3 instructores certificados ante ANAC el otro instructor es Adriano Escarela y Daniel Butrón señor Escarela de Pehuajó y Daniel Butrón es un alumno recibido en Pehuajó de Dero de la ciudad de Dero es un chico que trabajaba en la fábrica de aceite y viajaba los fines de semana un esfuerzo tremendo hizo la carrera se recibió en Pehuajó de piloto privado siguió juntando ahora hizo la aeroplicador la instructor de vuelo y hoy es un colega más trabaja a la par mío en Pehuajó y en Anderson así que como ven se puede hacer se puede hacer incluso como otra cosa para volar deportivamente no te lo limita al psicofísico cuando ya no tenés psicofísico lamentablemente no podés volar si hay un límite en la parte de avión comercial pilotos de línea y eso estaban en 60 años creo que o en 65 lo bajaron a 60 creo que lo pusieron en 62 63 años si alguno nos escuche todavía tiene esas ganas y justo le quería preguntar porque estoy subiendo la información a Facebook ¿a qué teléfono pueden llamar para inscribirse o para buscar información? sí te doy 1554 9099 que es mi teléfono y 476 196 que es la secretaría del club perfecto también está abierto que el aeroclub tiene su escuela de paracaidismo que es única acá en la región a 300 kilómetros alrededor así que también el que le interese para el paracaidismo puede arrimarse o consultar los teléfonos que es otra cosa muy importante que tenemos ¿Este también es un curso? es lo mismo también es un curso legal aprobado por el ANAC el instructor es Sergio Crespo de acá de Pehuajó así que también el que le puede gustar se puede arrimar y que no y hay algo importante también hay mucha gente que por ahí no se arrima porque es caro pero le encanta el avión le encanta el planeador le encanta el paracaidismo que se arrimen igual a tomar mate ayudar a colaborar a tomar mate están en lo que les gusta y por ahí quien dice por ahí lo sacan a pasear no no pasear lo van a sacar porque hay muchas veces que hay vuelos a bautismo bueno hay vuelos a bautismo que son pagos pero hay muchas veces los pilotos van a salir un vuelo de entrenamiento y están solos entonces justamente puede ser sube y te va a dar una vuelta ¿venís? ¿hacen algún tipo de actividad con escuelas? escuelas como así con el público para que lleven a los chicos a conocer los aviones cómo funcionan porque hay muchos chicos que no tienen nunca en su vida contacto mira hemos hecho con no quiero equivocarme pero con los chicos discapacitados los hemos llevado a conocer el club algunos con la autorización han volado también de otro de otro comedor hemos hecho trabajo de ese tipo que bueno está bueno si hemos por primera vez los chicos claro fueron y vieron un avión lo tocaron se subieron y hasta algunos con la autorización no se olvidan más pudieron volar claro hemos hecho trabajo de ese tipo y siempre estamos abiertos así que claro una propuesta buenísimo bueno Daniel cuando necesites tenés el lugar para perfecto para difundir para difundir lo que haga falta nos llamás te llamamos si no hay ningún problema materia dispuesta así que cuando ustedes crean conveniente retomar un tema aeronáutico me llaman yo una pregunta porque mi duda el fin de semana fue esta reunión que ustedes hicieron estaba abierta se podía acercar cualquiera era solamente para la gente del club no, no en realidad la invitación es para los problemas del club así es por ahí medio tedioso que alguien se arrime a charlar y ver que uno pregunta que discutía un tema que esto que lo otro pero era para el público el público podía ir entrar, mirar mirar el simulador ver los aviones tomar unos mates claro porque hubo un simulador donde exactamente por primera vez se fabricó en el país y está homologado un entrenador de sintético de vuelo terrestre esa es la terminología y es fabricación nacional la verdad que es un muy buen logro y es muy importante para el país y bueno esperemos que estos chicos puedan comercializarlo con los clubes que va a ser muy importante también tener la presencia de un sistema de entrenador terrestre es muy bueno y bueno está abierta y vos viste que había mucha gente mucha gente mucha gente había mucha gente había y público después también después del almuerzo se llenó de gente también el aeródromo que eso es lo importante que vean la actividad y que se arrimen que no hay problema bueno buenísimo muchas gracias por venir a visitarnos y ya no ustedes bueno queda abierta cualquier inquietud que tengan consulta me llaman muy bien muchas gracias 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 gracias